Hola y bienvenida, yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 79 de Negocios entre Pañales. Y antes de comenzar este episodio, quiero hablarte sobre un problema muy frecuente con el que nos encontramos nosotras las emprendedoras todos los días y es el comenzar tu día con la pregunta de qué voy a poner hoy en mis redes sociales. Y es que si bien las redes son una forma mágica de encontrar a nuevos clientes y de hablarles de tu marca y de enamorarlos y de conectar y de saber qué quieren, también es bien tedioso cuando lo tienes que hacer todos los días y se convierte en un proceso que a veces no genera nada de ilusión. Por eso desarrollé el Content Bootcamp, un curso 100% online que vas a poder tomar desde donde tú quieras y con el que vas a aprender qué herramientas usar, pero sobre todo qué metodología incorporar a tu ritmo de trabajo para que puedas desarrollar contenido que realmente convierta a tus seguidores en clientes y de una forma mucho más fácil. El curso es 100% online y te puedes inscribir hoy mismo para empezarlo a tomar ya. Todo está dentro de mi sitio web que es www.paolelizaga.com diagonal cursos. Revísalo y únete a las más de 300 emprendedoras que hoy crean su contenido de una forma mucho más fácil gracias al Content Bootcamp. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales. Yo soy Paola Elízaga, mamá de Martina que está a punto de cumplir cuatro años, de Nico que tiene 10 meses y es un terremoto total, y creadora de este podcast Negocios entre Pañales con el que busco todas las semanas traerte episodios llenos de motivación y consejos para hacer tu maternidad y emprendimiento más fácil. Uno de los retos más difíciles que tenemos las emprendedoras es cómo hacer que nos dé tiempo de hacer todo lo que tenemos que hacer en 24 horas. A veces que me han preguntado cuál sería el superpoder que yo elegiría, sería el de no necesitar dormir, porque si pudiera tener ocho horas más al día, en verdad que creo que por fin empezaría a terminar todas las cosas que me gustaría hacer. Pero bueno, sabemos que eso no es opción, que dormir es muy importante, que necesitamos descansar, porque si no, después nuestra energía está en el piso cuando hay que manejar algún berrinche o cuando hay que solucionar algún problema. Entonces, ¿cómo lograr tener el máximo de horas para lo que realmente importa, que son nuestras familias y crecer nuestros emprendimientos? Hoy te voy a dar algunos consejos que me han servido a mí para ahorrar por lo menos una hora diaria. Si me has escuchado en otros episodios, no trabajo ocho horas al día. A veces trabajo dos, a veces trabajo tres. Hay días que doy cursos o hay días que tengo reuniones con clientes y sí me toca trabajar cuatro o cinco horas. Pero hace muchos años no trabajo un día de ocho horas al día. ¿Cómo lo hago? No es que trabaje menos. Lo que pasa es que soy más eficiente. Me he logrado acostumbrar a estar súper enfocada, a identificar bien qué es lo que más utilidades me va a atraer, en dónde importa más que yo dedique mi tiempo. Y también me he vuelto súper analítica en cuáles son esas cositas que se roban mi tiempo, cuáles son esos ladrones de mi tiempo que tengo que evitar. Así que en el episodio de hoy te voy a hablar sobre esos ladrones, cómo identificarlos para que puedas ahorrar por lo menos una hora de tu día. El primer paso es el más importante. Ojo, suena tan sencillo que probablemente vas a decir, ay, lo hago rápido en mi cabeza y no lo escribo. No, necesito que apenas puedas, hagas una lista y de verdad lo hagas. Y es, vas a cambiar tu to-do list, o sea, la lista de cosas por hacer, por una lista de no to-do list, lista de cosas por no hacer. Esto es bien importante. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú tienes un montón de cosas que hacer, nos encanta ir a la lista y entonces vaciarlo todo ahí. Decir, ok, le tengo que llamar al plomero, tengo que ir al supermercado, tengo que comprar queso, tengo que pagar la inscripción de mi hija, tengo que mandar esto a los clientes, tengo que entregar tal. Y entonces llenas una lista de 35 cosas que te satura, te abruma. Y entonces, ¿qué haces? Dices, bueno, me voy a distraer media hora. Y ahí es en donde caes en revisar Instagram compulsivamente, en no hacer la lista del supermercado e ir sin una lista para salir del pendiente rápido. Y entonces terminas teniendo que regresar dos o tres veces. Te vuelves desordenada cuando solamente vacías los pendientes y empiezas a ir uno por uno sin darle ningún tipo de orden. Lo primero que quiero que hagas es una lista que vamos a pegar en el lugar en donde más lo veas, que va a ser una lista de las cosas que no vas a hacer. Por ejemplo, no vas a ver series de lunes a jueves. No vas a revisar Instagram a menos de que sea para publicar contenido de tu marca y responder comentarios. No vas a olvidar la lista del supermercado. No vas a quedarte platicando con las mamás en la parte de afuera del colegio por horas, porque eso va a hacer que se te retrase el resto de tus actividades. En fin, cosas que no te estén agregando valor y sepas que son ladrones de tu tiempo. Cada una de nosotras tenemos distintos ladrones porque cada una de nosotras recibe las cosas de distinta manera. Pero tú identifica cuáles son esas actividades que después de hacerlas dices ¡Ay, no debí de haber hecho esto! Mira cuántas horas se me fueron ahí. No debí de haber ido a la fiesta de este amiguito que tal vez mi hija ni siquiera conoce. Se me fueron ahí tres horas. No debí de haber ido a comprar esa prenda que me hacía falta a la plena hora del tranque porque estuve dos horas metida en el tráfico y ni siquiera realmente lo necesitaba. Identifica cuáles son esas listas que no quieres hacer. Si no quieres pasar tiempo en el tráfico, vas a ver que resulta muy fácil empezar a planear tus actividades en momentos en donde no haya tráfico. Yo, por ejemplo, me puse la regla de que no salgo de mi casa antes de las nueve de la mañana. A menos de que sea muy cerquita y que sepa que son en zonas en donde no hay tráfico, no salgo. Y eso ha hecho que ahorre muchas horas que antes tenía que pasar metida en el tráfico sin poder trabajar en nada. Entonces, bueno, apenas tengas oportunidad, tengas papel y lápiz, haz una lista de las cosas que no vas a hacer. Hago una pausa a este episodio para preguntarte si ya estás inscrita en mi newsletter. Y es que cada semana comparto tips gratuitos para ayudarte a ser mucho más productiva con tu tiempo. Y es que la única forma de lograr todo lo que nos proponemos es dándole un muy buen oso a nuestro tiempo. Por eso quiero ayudarte a lograrlo. Para inscribirte solo tienes que visitar www.paolaelizaga.com-newsletter. Todos los links están en las notas de este episodio. Espero que sigas disfrutando el podcast y no dejes de compartirme tus screenshots y comentarios taggeándome en Instagram con arroba pahuichis. El segundo paso es identifica por lo menos dos cosas que puedas delegar a un servicio de delivery. Hoy en día hay delivery para todo. En Panamá hay uno que se llama ASAP y hay gente que hasta los usa para pedirle a un señor, a un mensajero que vaya a hacer la fila del banco por ti y te mande un chat apenas haya terminado de hacer la fila. De esta forma, si estás en un centro comercial, por ejemplo, tú lo puedes mandar a esperar en ese lugar que ya sabes que te tardan 40 minutos y llegar cuando ya el señor está llegando al frente de la fila. Esto es una gran forma de ahorrar minutos que tal vez te va a costar un dinero. Pues sí, pero cuánto vale tu tiempo? Cuánto vale esa hora en la que pudiste haber estado trabajando en algo que sí te iba a dar muchas más utilidades? También puedes delegar el supermercado. Sí, a todas nos gusta ir a ver qué productos nuevos hay que cocinar, pero la mayoría de las veces compramos ya en automático cosas que sabemos que necesitamos pan, huevos, leche, jamón, queso. No necesitas invertir tu tiempo en ir pasillo por pasillo llenando el carrito. Pídele a las personas del supermercado que lo hagan por ti. Lo único que tienes que hacer es planear la compra con anticipación, meterte todas estas aplicaciones ya además se acuerdan de tu carrito para que automáticamente te digan a esta es la marca de leche, esta es la marca de pan, esta es la marca de yogurts que te gusta y automáticamente te las van poniendo. Aunque tenga un costo extra de nuevo, tu tiempo vale mucho más que eso. Tu tiempo es el recurso más escaso que tienes. Es lo único que realmente es tuyo. Tú decides inviertes tu tiempo en estar una hora en el supermercado o tal vez dos o tres, dependiendo cuántas veces vayas a la semana. O si mejor inviertes esa hora de tu tiempo en algo que te recargue, en algo que te llene o en trabajar o en dedicarles ahora a tus hijos, pero no empieces a caer en esos ladrones de tiempo. Otra cosa es llevar algún documento. Tal vez tienes que mandar algo, una firma. Pregunta si lo puedes mandar con un mensajero. Estos mensajeros a veces van y vuelven dependiendo del viaje que tú le pidas. Así que es otra cosa increíble para delegar. Y si tienes un negocio en donde tienes que hacer muchas entregas a clientes, entonces, bueno, esto mejor que nunca. Contrata a una persona que trabaje contigo simplemente haciendo entregas o tal vez que te haga las entregas más lejos. Organiza las zonas por cada día para que también sea mucho más eficiente. Y vas a ver cómo esto te va a permitir enfocarte más en el core de tu negocio para que tu negocio pueda seguir creciendo. Porque las horas que vas a trabajar van a estar realmente enfocadas en lo que más utilidad va a generar. No en el día a día de estar entregando un pedido u otro. Y el tercer paso es toma Ubers en vez de manejar. Si vives en una ciudad en donde el transporte público es perfecto, bueno, mejor aún, ¿no? Tome el metro, tome el autobús. Evita pasar tiempo manejando. El tiempo manejando, además de que vas viendo Waze para no perderte o tienes que encontrar estacionamiento, tienes que llegar a un lugar que tal vez no conoces, te pierdes. Entonces, no vas escuchando absolutamente nada por estar poniendo atención a Waze para no irte por otra vía. Entonces, eso te hace perder muchos minutos. Si tú vas, por ejemplo, a una cita médica, aunque sea corta la distancia y te vas media hora de ida trabajando, los 15 minutos que estás en la sala de espera o media hora que estás en la sala de espera trabajas y todo el regreso también trabajas. Entonces, ahí tienes hora y media de tu día que de otra manera pudieron haber sido perdidos. Entonces, vale la pena de nuevo invertir en estas aplicaciones que sí, tal vez te va a cobrar un poquito extra. Si tú gastaste entonces en el que te entreguen al supermercado y en el Uber y en el delivery de la factura, tal vez ahí se te fue bastante plata. Pero ¿cuánto hubiera costado que tú dedicaras minutos de tu día a cada una de esas actividades? Y haz las paces con una realidad. No vas a lograr que el día tenga más de 24 horas. Nunca. Siempre a todos nos van a faltar horas del día. Ese es un problema que tienen tanto las personas sumamente exitosas como las personas que no logran nada. Todos dicen es que no me alcanza el tiempo. Pero esto no se trata de tener más tiempo. Se trata cómo vas a hacer uso de las horas que tienes. Si tú le puedes dar un gran uso a esas horas, vas a ver que automáticamente todo va a empezar a funcionar. Pero tienes que atreverte a delegar. Tienes que atreverte a dejar de buscar, ahorrar un dólar por aquí, dos dólares por allá. Y más bien empezar a delegar para que tú te enfoques en lo que es realmente importante. Hay veces que me dicen es que yo realmente no tengo mucho que hacer en el día o no tengo un proyecto en mente. Bueno, ¿qué pasa si utilizas esa hora para empezar a planear tu proyecto? Para empezar a generar ideas de algo que te motive, de algo que te llene. Vas a ver que esas horitas, esos minutos que vas a recuperar, te van a hacer la diferencia. Así que bueno, hoy es un episodio corto porque tampoco te quiero quitar más minutos de tu día. Quiero que recuperes esa hora, que la mantengas, que tengas una hora para ti, para lo que tú decidas y que poco a poco te acostumbres a que no tienes que hacer tú todo, a que se vale decir, mira, eso no lo voy a hacer. Invertir mi tiempo ahí no lo voy a hacer porque conforme vamos madurando, aprendemos el valor del no. Antes creemos que a todo tenemos que decir que sí, a todo mundo le tenemos que caer bien, quedar bien, complacer, pero no. La prioridad aquí es lograr tus prioridades. Te mando un abrazo gigante. Espero que este episodio te haya gustado. Si te gustó, ayúdame tomándolo un screenshot, compartiéndolo en redes sociales con el hashtag negociosentrepañales y con mi tag Pagüichis. Te mando un abrazo muy, muy grande y nos vemos en el próximo episodio de Negocios Entre Pañales.